Señor Jesús Aunque el diablo no te guste Solo te pido fuerza Yo voy a servir a Cristo Te pido Dios Mírame Aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios Te pido Dios me alabanza Porque Cristo me ha ofrecido Quiero llegar contigo papá Una vida más hermosa Quiero venir contigo mi precioso beso Yo sé que allá en el cielo Riquezas me voy a rezar Y una vez voy a rezar Porque Cristo me ha ofrecido Yo te amo Yo te seguiré Una vida más hermosa Yo te seguiré Riquezas me voy a rezar Yo sé que allá en el cielo Yo te amo Riquezas me voy a rezar 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 Riqueza me voy a rezar Hay que anunciar el evangelio Riquezas me voy a rezar Riquezas me voy a rezar Riquezas me voy a rezar Sigamos adelante, porque Cristo me ha presidido Que muy pronto, que muy pronto nos vamos a una vida más hermosa El que perece verá hasta el fin, esta será salvo Yo sé que allá en el cielo Señor, riquezas tengo fuerza Porque Cristo me ha presidido Señor, riquezas tengo una vida más hermosa Porque el enemigo no está de acuerdo, buscando a quien te mora Yo sé que allá en el cielo Yo quiero llegar contigo mamá Dios nos ha prometido un lugar Un lugar precioso Y así acerca el día Luchemos Yo te amo Dios